hola 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 a todos mis queridos loles hoy en el 77 estamos aquí en leviagames minecraft clp 2 episodios 47 7 7 joputa que me ha roto el casco joputa que me ha roto ya sé que es lo que fallaba ya sé cómo podemos volver a nuestro mundo ya sé cómo podemos volver a nuestra casa pero antes tenéis que confiar en mí tenéis que ir a vuestras habitaciones y a vaciar todos vuestros inventarios porque tenemos que confiar en ti no habrá ya no tiene nada de hecho habrá ya le saqueamos todo pues porque no venía si empezamos que necesitamos esto va creo que braya lo tiene que le damos lo otro no aquí no mires tú no mires aquí agarra un cofre y metete tu poder dame un cofre coges de ahí yo que sé anda que no habrá cofre en esta casa me ha pegado me ha pegado ya que digo la parte de arriba la única que haga así caro lo único que queda en un cofre es lo de la guacha lo de corey si corey le quitamos hasta la cama a la única que le dejamos fue a la guacha pero si tú no te has quitado nada perro ya 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 por cierto amigos sordos podéis comprobar si tengo el micro jet y yo tengo el micro de mierda no te lo digo bien de distinguirlo ángel antes de ir tú quieres que nos vayamos por el portal verdad pero quieres que nos metamos los tres pues así nadie que se quede en esta dimensión que pueda traernos de vuelta como nos estábamos metiendo de uno en uno yo creo que es un no lo siento yo si quieres que me meta y primero tenemos que rezar si ya no quiero la bendición de cuerpo yo tengo ahí está no pero una de mierda no tengo con la mejor ballesta del mundo madre mía la parte de esta nos hizo nada al final no o sea en plan dijimos vamos a reformar no vamos a hacerla bien que parte toda toda esta parte la mierda arquitecto es el momento de o sea que tú te vienes por porque no te quieres calar solo pedazo de mierda seguido y bien solo y resulta que el mayor problema de todo esto era que no es que estábamos trayendo cosas estamos trayendo cosas de este mundo y no estábamos cogiendo la cosa correcta si eso habéis oído alguna vez lo que es que que en cada dimensión que hay infinitas dimensiones en casa hay uno alternativo en qué en esta dimensión vale habría un levillator original así y habría un minero original y en la nuestra original en esta dimensión lo sé lo sé qué puede mirar el nombre de ese pollo sube y rompe en tristalito pero por abajo si no se escapa no puedes estar hablando serio he encontrado a ese pollo creo que si lo matamos pero creo que si lo matamos creo que si lo matamos pero ese hombre quién es o sea pero estoy bastante aléjate de la zona roja ay si es verdad que es zona de peligro estoy bastante seguro de que ese pollo eres tú en otro mundo en este mundo o sea ese que hablabas tú Brian que era tan amigo tuyo es ese? si pero ahora lo ves más como un nave la explosión la explosión lo la explosión lo dejo así o sea me está diciendo que ese soy yo la explosión lo comprimió joder y lo blanqueció por lo que veo eh ajá así que eh Josema Josema ¿qué? no 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 pero debe de ser tú si lo haces tú surtirá efecto pero si ni siquiera tengo un casco de el no me puedes estar haciendo esto ángel por favor ¿quieres volver a casa o no? pero es uno de mis hermanos no eres tú pero no me mires con esos ojos que yo también estoy asustado ¿vale? pero diablos si tampoco lo puedo dormir del fuego fallo técnico Fallo técnico Fallo técnico Tengo que Que lo estoy haciendo con la pared ¿Qué? ¿Lo has hecho apuesta, verdad? Mira Mira, una Pero Joder No me mire Mira Mira las flores Mira las flores, que bonitas son Me siento sucio Estoy triste He perdido Un hermano ¿Qué estás haciendo? La máquina se está sobrecalentando Venid Tenemos que entrar los tres ¿Estáis listos? Sí Esto será como siempre Una vez pulse el botón Esto se abrirá Y tenemos que correr Sin mirar atrás Joder Vamos a morir todos Vamos a volver a nuestro mundo Brian Tira de la palanca Mierda 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 ¿Qué es esto? Ay, la leche ¿Dónde he parado? Ahí va Dios ¿Dónde estoy? ¿Qué mundo? Más Primigenio Más antiguo Como si fuese el origen De toda existencia de Minecraft Como si fuese El núcleo De 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 la existencia El núcleo De 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 nuestra vida La madre Que me trajo ¿Dónde estoy? Oh Oh Una manzana de notch Y chuletas Dios Bueno Supongo que Tengo que viajar Estoy cerca del cero De este mundo Tiene que ser El Oh Me ha hablado un señor Bueno Supongo que Puedo Desde luego A ver Tengo que seguir Hacia el positivo Hacia allá Vale Ok Vamos Oh Me han hablado ¿Puedo hablarle? ¿Puedo? Oh Pues estoy hablando Con el Señor este ¿Me ayudará? ¿Dónde hemos ido Transportados? ¿Qué ¿Qué Mundo Es este? ¿Dónde Está? Me ha dado La manzana Y la chuleta Feast Time Si Eh Bueno Yo me voy a quedar Por aquí De momento Hasta que este Hombre Venga A recogerme Qué guay El punto Cero 2B2T Así se llama Este Mundo Oh ¿Qué ha sido eso? Ahí va Dios Desde luego Este juego Este mundo Tiene más Historia Que Voy a tener Que subir Ahí No sé Dónde está Oh Está ahí Me ha tirado Bloques Oh Va a tirarme Bloques Me ayuda Bueno Pues oye Es una Es una solución Dios Es un señor Mega poderoso Pero oye Mientras me proteja Señor Wobowo Me gustaría poder Oh Dios Madre mía Pero que es esto El Mad Max Parece que he sido elegido Por este hombre Para ser adoptado Y ahora Me protege Pero ha asesinado Brutalmente A Al otro Bastante oscuro Todo esto La verdad Míralo ¿Por qué? ¿Por qué me ha adoptado? ¿Por qué ha decidido Que soy su 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 protegido? No sé Pero voy a intentar ser Parte de 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 esa vida suya El tiempo Que me dure Míralo Esto es simpático Oye Me está esperando Así que este mundo Se llama 2B 2T ¿Dónde habrán ido Brian y Minero? Pero yo no puedo subir ¿O puedo subir? Bueno, no sé No creo No me quiero alejar De él Acaba de usar Cofres de Len Para subir Pero luego me ayudará ¿No? Está usando cofres de Len Aquí Aquí ¡Ayuda! Oh Mira Oh Eso es lo que generaba El Hola ¿Dónde está? Oh Aquí Oh Gracias ¿En serio? Porque este es el bloque más barato del juego No lo entiendo Este es el bloque más barato del juego Por algún motivo Oh Dios Y un cristal Me estará diciendo algo Ah Vale Toma Para ti Me pregunto Qué maravillosas aventuras Vamos a vivir en Oh Nos ha tirado Voy a Si no te importa Voy a guardar La Oh Oh No puedo abrirlo Oh Pero puedo ponerlo aquí Oh Mierda Soy bastante imbécil Oh Quiero Quiero guardar la manzana O sea No quiero perder la manzanita Por favor Quiero Vale Eso ahí Oh Fuck Se van a pegar Son amigos Se conocen siquiera Lleva elitras Yo me voy con mi Con mi Con mi Con mi padre Este hombre es ahora mismo Mi 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 protector Estamos en el techo obsidiana Yo lo voy a seguir Pero no corras Oye Que vas muy rápido Que vas muy rápido Oh No Se ha caído Yo le pregunto A ver si sube Stay up there Go north Menos zeta Vale Ok Norte Menos zeta Ah Hacia allá Vale Ok Voy a Voy a Voy a Voy a Seguirle Voy a Voy a Obedecer Sus 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 órdenes Pero me da miedo Porque aquí puede haber gente Un momento Norte menos zeta Vale Por ahí Te voy a encontrar a mis amigos Te voy a encontrar a minero Y a Se ha caído como un imbécil La verdad Te voy a encontrar a minero Y a brian Y encontrar la forma de volver De Mira Que cabrón es una mujer Hay Y encontrar la forma de volver De este Horrible Mundo De este monstruosa Creación Lo cierto es que es curioso Que me haya visto Y haya decidido Odia a los withers Voy a decir Espera Es You tell me Sigamos en Menos zeta ¿No? Si Yo estoy atento A Mierda En cuanto te giras Un poquito Menos zeta Por ahí Así Te pregunto yo No me vaya a perder Juli Menos Dos mil cuatrocientos Menos dos mil cuatrocientos Esto va a ser un camino largo Supongo que es donde está su hogar Hombre por suerte tengo un bloque Un cofre de estos Pero si necesito sacar la manzana Uff Que miedo eso Vale Estamos Uff Vale No pasa nada Supongo que esto lo ha hecho él ¿No? Esto tiene que ser su ¿Te imaginas que me acepta en su gremio Y vivo maravillosas aventuras En este mundo? Ciencias letras y pan Puede convertirse en parte de esto A lo mejor se convierte en un spin-off No lo sé El spin-off del tiempo que le vi a otro Pasó en dos B2T Should be path Yes Si hay un camino Que guay Lo tieto ha pensado Y él está yendo desde abajo Que pasada Que guay Ha decidido no matarme Sino adoptarme Y hacerme su Mira Tenemos esto Porque es el bloque más barato Te lo juro No lo entiendo Supongo que hay un Porque la obsidiana es el bloque más barato La obsidiana junto a La obsidiana junto al Junto a las perlas Tienen que ser baratas Vale Sigue habiendo camino Eso es oro Eso es oro ¿Por dónde estamos? A ver Menos 2.400 Tengo que ser hasta Menos 2.400 Madre del amor hermoso Podemos ir así un rato De vez en cuando así A ver si me habla Madre de Dios Pero este server Este mundo Vamos a seguir dentro del lore Este mundo Uno de los mundos Más antiguos Jamás existidos En el multiverso De Minecraft Todavía habitado Por miles de personas Con colas de hasta 700 Para entrar Y he tenido el honor Y el privilegio De entrar aquí Antes de que la corrupción Lo devore Porque no creo que le quede Mucho tiempo de vida A este mundo Pero bueno Oye Mierda Si el camino Es el de arriba Vale No parece que me están Escribiendo ningún mensaje ¿Por dónde voy? Me quedan Mil Vale Me quedan mil Si el camino Es el de arriba Voy a tener un problema Hostia ¿Este es el final? Si Al menos O sea No es el Mola porque el tío Solo tiene que ir al cero Y luego saber Que hay un camino Desde el cero Hasta En la dirección Que te dice Oryms Slay Coronavirus Bueno Esos son Withers Que la gente Lo pone Naintax Y tiene nombres Pero voy a llegar A una casa Civilizada Llena de gente Y cosas Es que Si eso es así Me voy a O sea No puede ser Me quedaría Súper loquísimo Si llego Hasta un sitio Voy a Voy a Decirle Que estoy aquí Todavía Para que no se olvide De mi ¿Sabes? Oh Una mesa de crafteo Esto es como Súper valioso Me la voy a llevar Mierda Me la quiero llevar Mierda Carbón Vale Espero que el carbón Creo que no lo puedo picar Mira Un canal de Un canal de Discord Arriba Ah no Fuck it Oh Madre de Dios Alguien ha hecho esto Para encontrarse Quizá me vaya a unir A una Tokidoki Literature Club Gentai Dios Que bien Quizá voy a encontrar A un Oh Espera Comida Realmente Me moleré un montón Encontrar una zona Civilizada ¿Sabes? Con Un hogar Un lugar donde Los antiguos Vale Los antiguos Creasen algo Sólido Realmente me gustaría mucho Llevamos 14 minutos 14 minutos De vídeo Vale Armorsmith Cares about you Oh Eso es un meme Muy Raro ¿No? Ese es el meme Del Pokémon Ahora vemos si es el Pokémon Este Dios El tiempo Libre Duele ¿Por dónde estamos? 2100 Estamos ya casi Vamos a llegar Me imagino que ahora llegar ahí Habrá una torre Y habrá literalmente Jugadores esperando en la puerta Con lanzas Tridentes ¡Alto! ¿Quién va? Yo me envía Wololo ¿El rey Wololo? ¿El todopoderoso rey Wololo? Pero es un castigo Construido hacia abajo Claro Tiene que ser hacia abajo Porque hacia arriba No se puede más A ver Menos 2400 Oh ¿Qué es esto? Es una especie de casa Fea Espero que me dé algo Bueno Puedo usar la manzana Pues ya está hablando De mandar nudes Bueno Por si acaso No me habla ¿Eh? Dios Solo tiene cofres Del Nether Oh Es comida ¿Tiene comida? Oh A ver Así que realmente Es un punto De encuentro Para gente Realmente He encontrado He encontrado Uno de estos Puntos de tránsito Seguros ¿No? Puedo escribir Me gustaría un montón Escribir un cartel Pero no creo que vaya a haber Ni palitos Ni nada de esto ¿Verdad? Oh ¡Ay! Es que no quiero quitar Los carteles que ya hay Oh Me está hablando Tampoco quiero O sea Tampoco quiero quitar Quitar nada de aquí Oh Se ha muerto Pero me ha salvado Literalmente Me ha enseñado Donde Madre de Dios ¿Qué hay de esto? A ver No puedo llevármelo Tío A ver si me Sí Estaba correndo por Pedro Y le mataron Por A ver Lo primero Vamos a comer un poco Estás en mi base temporal Un momento Subí Fue Ahí está Little pond Pond es puente O sea Pond no es fuente Oh ¿Se refiere a esto? ¿Qué es un pond? Espérate Lo busco en Google No sé qué es pond Ahora mismo Ahora leo A ver si me dice algo Pond A ver Un momento Pond Estanque Oh Debajo del estanque O sea Uf Espérate Tampoco quiero romper A ver Hay un pico ¿No? Sí Hay un pico Oh Oh No No Espera Espera Oh Oh Wow Esto es increíble Hay un montón De objetos De pesca Supongo que tendrá como 80.000 Pues me va a dar el pez Tío Dios Cosas A ver No me va a llevar nada Que no vaya a usar Como tal Algún arquillo ¿No hay plumas? No, no hay plumas No me ha dicho nada No Un poco de pescado Sobre todo pescado Pues me va a llevar Es pescado MB ¿Qué es MB? I can't seem to move ATM Lol No sé ¿Qué dice? Pero esto es increíble Que había encontrado Un Lugar Donde Hay un roof And I can walk Lobby roof Ah, vale, vale No sé Voy a decirle algo así Esto me parece como absolutamente increíble ¿Puedo cocinarme el pescado? Me va a cocinar el pescado Por cierto Tengo que poner la tolva Será que la he quitado Aquí es donde el pesca ¿No? Imagino Tío Me gustaría un montón Encontrar madera Para poder colocar un cartel De que yo Estaba aquí Esta es su base temporal Uh Dios Pero, pero Mira esta Pero, pero No puedo mirar ahí He's never done this before Bueno, se ha muerto Habrá desaparecido Todas sus cosas Estaba intentando Reaparecer a Oh Hay uno de madera ahí Uno grande Dios Espera Ven Ah A ver A ver, con cuidado Oh, me lo voy a llevar, tío Al menos este A nadie le importará La madera es demasiado útil, tío La necesito Desde luego Pues la voy a poner el cartel Vale Eso sí Me voy a llevar este aquí Que se habrá caído Uh ¿No está? ¿No? No está Vale Y vamos a hacer Vamos a hacer un cartel Vale Uh, ya tengo tres Up to you I'm good You can wait for me there Or keep going Up to you Vale Dos mil Mira Veintiuno de enero del veinte Realmente esta no es tan antigua Esta Oh Ocho vacaos Dos ricos Espera Voy a comer el pez Voy a comer el crudo Mientras pueda Y devolverle el Y devolverle esto Quizá llevar un poco más de esto Uh Y ya está Vale Pues ahora esperar Porque quiero encontrarme con él No quiero perderle Oh Otra mavera ¿No hay semillas por aquí? No No he encontrado semillas en ningún momento Mmm Bueno No puedo dejar ese ahí Hay florecillas Madre de Dios Esa cosa me pone nerviosísimo Welcome to the oldest servant Esa lo ha dicho Adolf Hitler Perfecto Con dos L's Por cierto No tengo Flechas De momento Pero bueno ¿Qué habrá visto en mí? Que le ha Hecho decidir Salvarme Family friendly with her Voy a preguntarle Voy a decirle que gracias Claro Al menos voy a colocar un cartel No vaya a ser que ahora muera Hoy que estamos Hoy estamos a Uno Y este Esto por el lore No me ha respondido ¿No? ¿A por qué? ¿A por qué me ayuda? Bueno No le he preguntado Simplemente le he dado las gracias Qué guay También es claro Es que esto está aquí Para el que lo encuentre Pero tienes que encontrarlo Claro Mira Puedo continuar O sea Supongo que cuando me ha dicho Que puedo continuar Es que puedo continuar En la Z Pero le voy a esperar A que nos encontremos Ahí por ahí está hablando De canales de hantai Vamos a esperar A encontrarle Total tengo pez Oh Y ya que estoy Voy a guardar esto otra vez En su sitio Esto Ahí Y esto me lo voy a llevar El resto no El resto lo dejo aquí Todo para Para esta gente Pero al menos El piquillo este Me lo llevo Yo podría hacerme Uno de piedra Al menos ¿Dónde puedo quitar piedra Que no vaya a molestar? Esta misma Barra Giggle My god Me está hablando O sea Lo que me parece Absolutamente increíble Es esto de Ah si ya tenía piedra Esto de que me esté Hablando así Porque No sé Le pareció interesante Me hace una espada También No creo que una espada Me vaya a valer Para absolutamente nada Voy a ser súper simpático También A ver El pobre estará Muerto Es que para venir Hasta acá Así que Tampoco le voy a molestar Mucho Y aquí falta una espada Y aquí falta una flor A ver un momento A ver un momento Un momento Vale Supongo que vendrá Bueno Bueno ya no es bonito Pero Este mundo no se cree para ser bonito Que hay ahí abajo Así se llega a la Oh Dios Pero mira esto Así se llega a esto ¿No? Si Me puede hacer un casco Bueno no Unas botas A ver tampoco quiero Es que es eso No quiero robarle todo Me puedo pillar esto A ver si pillo algo Solo para Suerte marina Es lo de que Te pueden tocar peces O No de acuerdo Voy a pillar Algún pescado Que sea mío Al menos Y así al menos Le he ayudado La cosa es eso Tío Que esto Buah Te cabe una cantidad De ítems Y de mierda Silbando al trabajo A lo mejor Me quedo en este mundo Un tiempo más My favorite youtuber Que animales Que son Hay cada burro Hala el perro Esto debe ser El del coronario Está diciendo Todo el rato Ole Pescado Supongo que si lo haces aquí Se cae a la A la tolva Y así al menos Se lo doy a él Mmm Give me a web fish Lo he dicho Ah no Si Si voy a pescar un poquito Hasta que venga Oye pues si me va a acompañar En mi viaje Hasta que muera Luego le diré Que está en youtube Aunque seguramente Tenga también un canal Con 200 trillones Esto no tenía suerte María 3 Supongo que es por lo pequeña Que es la charca Oh Ahí viene Que guay Cuando venga Mi amigui Podría haberle No hecho caso Pero como le he hecho caso Pues me ha salido bien A 80.000 millones de personas Que ahora intento esto mismo que yo No les ha salido bien Yo no lo he decidido Ha sido él El que ha decidido Darme cosas Hala el perro El perro El perro El perro Viene ya Viene ya este hombre A hacernos La amistad Do you have food? Take Token Take Talk Talk Como es Espera un momento No se como se Yo Cogí Peces Traductor Como era el pasado De Eh No se dice así Pero bueno Yo no hablo bien inglés Se me Fises Creo que no se dice así Ni de coña Oh Un pez globo Que asco Ahí te quedas I should be ok To hunger Puedo ir Puedo ir a ese encuentro A darle peces No Oh no Oh Soy tontísimo He muerto Pero era en el cero Ahora no estoy Ni siquiera cerca Que me ha dicho Te recomendaría Estoy en el techo Pero estoy a 2000 Puedo hacerlo No Es hacia allá Es que a lo mejor Me muero Caminando Ya Vale Voy a cortar El vídeo Voy a pausarlo Al menos pausarlo A ver si Encuentro Con encontrarle Un momento Pausa Lo encontré Lo he encontrado He encontrado A mi colega Hola Oh Me da comida Gracias Dios Dios le bendiga Y ahora Sobre todo No No caerse Porque si ya Me vuelvo a separar De él Y así que no No vuelvo Me he tenido Me he tenido que comer La manzana dorada Bueno Voy a mostrarme Como súper Wow Súper increíble Alguien lo eliminó Si Me imagino que Así funciona La anarquía Uno construye 80 personas Lo destruyen Pero bueno Ya vamos a llegar Al sitio Increíblemente Le he dado Barraquil Hasta que Ha aparecido Increíblemente Me viene a por mí O sea Se ha comprometido Con mi existencia Se ha comprometido Con ayudarme Tengo un tótem De eso De resurrección Tenía uno Como ha muerto Si tenía un tótem Si no Si no Tienes una skin Que se parecía A una que usaba Yo Estarías muerto Que bien Que solo me ayuda Por Por mi skin Que bueno Saberlo Como me viste Matar al otro Realmente Me lo preguntaba Oh Espera Estoy en dirección contraria Ahí Está bastante guapo Eso no es por mi skin Me ha salvado Porque mi skin Se parecía A una que él usaba Me encanta Es increíble Si Evidentemente A ver Que ha dicho La mía tenía Una La misma Máscara Corona Pero No tenía El ojo verde El 98% Los jugadores Lo hacen Ya Ya La verdad Es que sí Espera Esto me está encantando Me parece como súper increíble Que haya pasado esto Así que Que haya encontrado un jugador No lo pensaba La verdad Pensaba Grabar simplemente Como caminar un lado Para otro Pero oye Si podemos vivir Aventurillas Con este Buen señor Porque le ha molado Mi skin Luego se lo contaré A José María Cuando nos volvamos A encontrar En nuestro mundo Tampoco Teméis que este señor No le va a contar El lore de la serie Porque Lo mismo se muere Del cringe Luego le Quizá luego Llega el momento De confesarle Que en realidad Soy Español O una chica No sé que es peor Perdón No ha sido un buen comentario No sé que es peor En este server Tan Nazi Literalmente Este server Es La monstruosidad De los Vaya No es un buen momento Me ha mirado Esa mirada De De franqueza Esa mirada De De A ver que me dice A lo mejor me insulta Por ser español No creo Bastante lejos Espera 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 Voy a pillar Voy a pillar algo Tío No Unos pescaicos O lo que sea Tampoco voy a pillar La espada de diamante Y todo esto No No me parece bien Algún arco Si acaso Pero no No lo voy a usar Tampoco Entonces Sobre todo pescado Pero tampoco veo necesidad De pillar Nada más Ah Puedo meter aquí Pescado Por si algún día Me hace falta Con ese pescadito Voy bien De momento Y sobre todo Por favor No me quiero volver a caer What's your plan What's your plan Le he dicho que realmente no No estoy interesado En jugar Muchos más días Hoy quiero ver Tick the armor Oh Opa Es que tampoco me quiero llevar el pico Me voy a llevar el pico También A ver que me hace A lo mejor me revienta Premio de guerra Está pensando en que enseñarme Ah que guay Está bastante guay Venga Guau Tacotacon Esos burrito Uno Están hablando demasiado Off and on Mola bastante La verdad Le pido que se quita la armadura Y lo mato Nah Cuidado Con el agujero Que mala fe Jeje Eh Ah Ya pues voy a intentar estirar Esto cuanto pueda A ver cuantos episodios puedo grabar De esto Con mi Mi querido amigo Wobow Ah Si lo que dice El cliente de pago Vale 20 euros para entrar rápido Yes please Quiero ver Me dije que vamos a ir por ahí Dando un paseo Y ver una bonita base Intentaré no morirme Lo siento Tengo la armadura ahora No debería tampoco Me va a enseñar una base guapa Que chulo tío Voy a ver Te voy a enseñar You might be back here Si es verdad No voy a volver a Probablemente no voy a volver nunca Así que Oh los carteles Importante Esto esto Y seguramente nada más No veo yo bien Para que Quiero enseñarle Mi carterito ¿Se van far conmigo? No creo A ver quién es más tonto Los dos Not here Evidentemente Careful Que si tío No soy tan tonto O sea Si pero no Ostras Estas escaleras Están hechas para la muerte Le podría empujar Le podría empujar No No le voy a empujar Va con cuidado Él también Él tiene mucho cuidado Dios La base es eso de abajo Es una animalada M2M2D3 M2D3 Oh ¿Cuántos años? De jugar Y de poner lava Y todo esto Esta es su base Entonces A lo mejor tiene otra Más para allá Ha dicho que esta es la provisional Bajar la parte de abajo Es provisional también Entonces aquellos son Es que aquellos son ruinas Es como literalmente Generaciones Debería decirle que estoy aquí Por los vídeos de Youtube Que últimamente han salido Sobre este server Si es only real Minecraft server Me he preguntado si Un momento ¿Ha ido al nether? Ah Si Pues esto puede ser una fantasía Espero que no me vaya a matar Tengo entendido En los foros decía Que cuando un jugador te dice Que traes al nether No le hagas caso Pero parece que sí Es un viaje rápido Se ha montado un viaje rápido Este hombre aquí Bastante seguro además Obviamente hay 80.000 withers Como siempre Está decidiendo su camino ¿Cuántas bases tendrá este hombre? Oh Espero no morir Oh En serio Ah no Jolín Eso es un wither, tío Dios Dios Es que no se ve nada Es que no quiero correr, tío Mira, mira Es que hay agujeros Por todos lados Eso es un agujero Vaya Es que no me fío, tío Demasiado horrible Todo esto Scary place So much Sí, no Realmente Este es el El mundo caos Este es el El infierno caótico Esto es lo Más grande Que se va a llegar a hacer En Minecraft Yo creo que sí No creo que vaya a haber nunca Un servidor De este calibre Y una Formación Que maneje Este Esta Amalgama de anarquía Y de Ha puesto un bloquecito Qué simpático También es que el que lo ha quitado Es un maldito monstruo No tengo más bloques Pero Dios Esto es monstruoso Pero a la vez es súper emocionante Técnicamente Ya soy parte De la timeline De 2B2B 2B2T O sea Cuando este server El primer vez que yo vi Que este server se estaba corrompiendo Digo Podríamos hacer un episodio aquí Pero Tras Literalmente 4 o 5 horas De intentar entrar Y de Josemar y Brian No nos hemos podido encontrar Digo Pues grabo cualquier Mierdecilla Pero No Digo Lore Lore Sí Este mundo Este mundo Que nos vamos a encontrar Dios ¿Qué es este infierno? No corras Mira la entapa esto Seguramente Hasta la entapa esto Y todo Al principio Esto se da esta gente Que empieza el juego Y se va Lejísimo Tiene que irse súper lejos También Yo lo sigo Alucinando Que este hombre Esté enseñándome Todo esto Porque le apetece Porque se divierte Enseñándome Se divierte Enseñándome Es su mundo Su casa Y su mierda Debería jugar así La verdad Hasta que no se pare A tal No va a escribir nada Joder Además de los withers Tío Dios Mira esto Además Está escribiendo 900 900 Estamos yendo ¿Dónde estamos? Dios Pues está lejísimos 900 900 Toma ya Y esto Todo día Él se lo hará Todos los días Dirá Venga va Va para allá Y se va al punto cero Y a ver Que encuentra Dios Dios Oh Encima Hay un lagazo Increíble Yo estoy alucinando Con esto Qué maravilla Qué maravilla Cuánto llevamos Unos 52 Lo vamos a dejar Justo aquí Un momento Vale Pues lo vamos a dejar aquí Este episodio No sé qué va a ser Pero bueno Yo lo dejo grabar Y ya Hasta la próxima Adiós